Trabajadores de la industria de la construcción ya no buscan ni su esquina ante la crisis que atraviesan por la falta de empleo, acaparado por la mano de obra de otros estados, por lo que apenas les alcanza para sobrevivir. Los obreros locales están desesperados por participar en las obras públicas que se realizan en Chetumal. Sin embargo, las empresas cuentan con su propio personal, por lo que más de 200 albañiles pertenecientes a organizaciones obreras terminan rezagados. No estamos amulados porque no hay chamba. El gobierno de Quintana Roo debe generar empleo para todos los albañiles, para que Quintana Roo se vaya adelante otra vez como de antes. ¿Al no haber chamba, a qué llega la gente cuando ya no tiene ni para comer? Pues vender chatarra, recoger cosas así de la calle. Yo por mi parte, yo junto mis fierritos allá y junto hasta 100 kilos. Logro venderlo, son 500 pesos. Son 500 pesos que me dan porque 5 pesos el kilo. Pero tardo en juntarlo, cuando me siento aborcado, lo subo en mi triciclo y yo lo llevo a vender. Esos son los que nos causan la crisis ahorita aquí en Quintana Roo. En una jornada laboral, un obrero llega a ganar al menos unos 200 pesos, con el cual debe cubrir los gastos de alimentación, vestido, calzado y servicios como energía eléctrica, agua potable y en la mayoría de los casos, la renta de sus viviendas. Para Notivisión, Rosy Dorado.